No, 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 yo, yo quiero, quiero hacer como si, si, si ella nunca, nunca hubiera existido en mi vida, ¿no? Tranquilo, tranquilo, no va a venir, no va a venir. No quiero, no quiero, yo no quiero que ella venga, yo, yo no quiero que ella venga, no quiero. Yo voy a hacer las cosas bien, pero no, no quiero que ella venga. Tranquilo, sí, tranquilo. Abuelo, olvidemos esto. Sí. Mira que ya una vez estuviste muy mal por un disgusto como este. Es verdad, abuelito, acuérdate de tu tensión, no es bueno que te disgustes. No, 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 no olvido, no olvido. ¿Acaso tú olvidas, eh? No, tú tampoco olvidas. Te la hecha de moralista cuando lo único que haces es pisotear la moral. Sí, eso es lo que haces. ¿Acaso a ti se te olvidó la página negra, oscura, gris de tu vida? Yo hice lo mismo que tú, chico, enloquecé por una mujer sin importarme el daño que le causaba a la familia. No, no, a mí sí me importó, claro que me importó. Me importó, me importó lo de tu madre, me importó lo que tú viviste por esa razón. Pero yo nunca los abandoné, jamás pensé abandonarlos, nunca, nunca, ¿oíste? Hipocresía, 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 hipocresía. Pero yo nunca los abandoné, nunca. Sacrifiqué todos mis sentimientos por ti y por tu madre, que en paz descanse. En cambio, tú no, tú no, destruiste la vida de un hombre. Sí, ¿y sabe por qué? Recuérdalo, porque no pudiste obtener de Rosario lo que tú te proponías. Ella era una mujer honrada, honesta. Y tus hijos y tu esposa sufrieron viendo tu indiferencia y tu irrespeto. ¿Te emulé? No, no, hijo, me superaste, y en grande, claro, me hiciste la vida imposible a los padres de esa pobre muchacha de Andrina Amaral. Vengo de esa gota de rocío Que ha empañado todos los sentidos Vengo del frío Vengo naciendo aunque venga algo muerto Y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos Vengo queriendo ganarme tu alma Vamos a revisar la lista, Rita. Aquí tienes. Yo no quiero que se me escape nadie para esa reunión de mañana. Gracias. De nada. Muy bien, vamos a ver. Aquí tenemos... ¿Cuántas de azúcar? No, sin azúcar, por favor. Gracias. Aquí tenemos al señor Leonardo, a don Salvador, al señor Raimundo, a la señora Eloísa y su esposo, a Miranda, por supuesto, al doctor Germán, y me dijo también el doctor César Sandoval, ¿verdad? Sí, sí, por ser abogado y amigo de la familia, claro, claro. Perfecto, ajá. Ajá. Entonces, esos son todos. Ah, y no va a incluir a la señora Sonia. Pero, por favor, en lo absoluto. Esa señora no tiene ninguna ingerencia en esto, por favor. Rita, me faltaron los jóvenes. Ah, claro. Saúl, Rina y Vicky. Perfecto. Ella también es una lombardi, ¿no? Así que... Perfecto. ¿A qué hora los cito? Para las once de la mañana. A once. Mira, en la sala de conferencias, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver. Ok. ¿Algo más? No, no, no. Bueno, Rita, disculpa que te haya hecho correr para acá, ¿sí? Pero es que esto es muy importante. Esta reunión es muy importante. Tranquila, no se preocupe. Está perfecto. No hay problema. Ah, se me olvidó alguien. ¿Quién? Sí, claro. Ella no es miembro directo de la familia, pero bueno, es como si lo fuera. ¿Fabiana? ¿Fabiana? Claro, Fabiana Larcón. Eso, Fabiana Larcón. Claro, perfecto. Ella es la tía de Karina. Además, es la persona quien ha criado esos niños. Bueno, bueno, los quiero todos allí, ¿sí? Perfecto. Lo tendré todo listo. Bueno, gracias por venir. Ya te tienes que ir, ¿no? Sí, ya me tengo que ir y gracias por el café otro día. Ah, bueno, te digo una cosa, Rita. Tú eres la eficiencia en persona. Ay, muchísimas gracias, señora Andrea. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego, mi amor. Tengo todo listo siempre. Pasa, pasa. Gracias. Sí. A partir de mañana comienza una nueva etapa en mi vida. No puedo esperar más. ¡Flora! ¡Flora! ¿Flora? Flora, yo tengo que salir. Si Pedro viene, le dices que fui a casa de mi familia. Bueno, traté de localizarlo, pero no sé, no sé dónde está. Muy bien. Tranquila, yo me encargo de su quirúrgán. Me lo cuidas bien. Pedro, por Dios, por fin llegas. ¿Y para dónde vas tú? Pero bueno, qué brebaje, qué veneno les dio esta mujer para que la defiendan así. ¿Por qué la defienden tanto? Dime una cosa, chico. ¿Qué es lo que soy yo para ti, papá? Contéstame. ¿Qué soy yo para ti? Eres mi hijo, sí. Pero te desconozco. Papá, tú has venido atropellando a Miranda incesantemente. ¡No te callas, chico! ¡No grites! ¿A ti no te da vergüenza de cómo te maneja esta mujer? ¿Ah? ¿No te da vergüenza? Te tiene embobado, idiotizado. Por favor, por favor, basta ya, ¿sí? Somos una familia, tratemos de tolerarnos, de respetarnos, debemos de pelear. ¿De respetarnos? ¿De respeto es que tú estabas hablando? Sí. Esta familia era muy tranquila y muy feliz hasta que tú llegaste a envenenarlo todo. No la ofendas más, papá. ¡Basta! Ah, claro. Porque la verdad ofende, ¿verdad? Pero yo, yo, Raimundo Lombardi, oiganme lo bien, ¿no? Yo, yo, me niego a aceptar que esta mujer lleve sangre Lombardi. Ella lo único que es, es esa página oscura. ¡Gríen esta familia! ¡Eso es lo que es! Echa a Miranda de aquí, don Raimundo. Es un mal augurio para esta casa. Mal augurio. Mejor dicho, mal augurio y, 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 pavosa. Eres tú, cuerva. Te voy a echar un cuento de Oda, la mezuela. Resulta que ahora eres amiguita de la... de la oportunista esa. Cuando eras la primera que la detestabas. Porque ella te había quitado al hombre que tú deseabas. Cállate, infeliz. Cállate, la puta. Tu amigota trajo la pava a esta casa, óyelo bien. Cuando la señora Raisa vivía aquí. Ay, todo era alegría. Pero claro, claro, ella, ella es una mujer distinguida. Con clase, mi amor. Con clase. Un personaje de la vida nacional. Sí, 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 sí. Es verdad, tienes razón. Es un personaje de la vida nacional, sí. Pero también ocupa las páginas de sucesos de este país. Ese ícono no va a regresar a esta casa, Jimena. Bájate de esa nube. Aquí el que manda es don Salvador. Y su nieta favorita es Miranda. Yo te aconsejo que no la sigas ensuciando con tu lengua bíblica. Marina, porque si no, él te va a echar de esta casa. Amargo. Te pregunté que ¿para dónde vas? ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Por qué me hablas así? Voy a ver a mi papá. Bueno, no sé, tu papá está enfermo. Como no sea de maldad, o es que debe ser que le vas a alimentar al ego, ¿no? Ay, mira, Pedro, no seas chocante. Sabes una cosa. Tú, Eloisa, no vas a ningún lado. Pero, ¿qué es lo que estás diciendo, Pedro? Tú me estás prohibiendo que salga. Mira, Eloisa, yo lo que pretendo es que tú te ocupes de tu hijo, te ocupes de tu casa, de tu marido. Pero bueno, Eloisa, es que a ti no te importa tu familia. Sí, claro que me importa. Me importa toda mi familia. Y precisamente mi papá tiene problemas. Bueno, no sé. Entonces, si tu papá tiene problemas, que se las arregle solo. Pero, Pedro, te lo he dicho mil veces. No puedo dejarlo solo. Mira, Eloisa, no sé. Raimundo es manco, es ciego, necesita un lazarillo, es inútil. Mira, 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 Pedro, deja la ironía, ¿sí? Es mi papá y me duele. Así que yo voy a verlo. Tú, Eloisa, no vas a ningún lado. Yo te prohíbo que tú vayas a ver ese energómeno. ¿Por qué tienes que tomarla de esa forma con Miranda? ¿Qué te ha hecho ella a ti? Ella se metió en nuestra casa a la fuerza. Quería un marido rico, una familia acomodada, y te encontró a ti. ¿Encontró a esta familia? Claro, por supuesto, que nos encontró porque somos su familia. Quería sellar con una boda contigo la consecución de nuestro apellido. Porque sabía que de otra manera no lo iba a conseguir. Pero ni tú.